Tercera temporada La arena tardía En el estadio vacío Dale, che Cuando bajó la pelota con una rabona sutil Se supo que ya todo había terminado Los tambores Tambores en lo profundo Comenzaron a sonar desde el interior selvático Era un ritmo tribal desconocido Y sus cuerpos comenzaron a moverse poseídos por una felicidad perturbadora Sonrisas Sonrisas en las tinieblas Dijo Borges que entendió a Spinoza Que todas las cosas quieren preservarse en su ser Que la piedra quiere ser piedra y el tigre quiere ser tigre El brasilero quiere ser carioca Una vez liberado, pleno, el brasilero en modo carioca conecta con su quinta esencia primigenia Un festival de alegría psicótica Se apodera de su espíritu y lo dota de una fuerza ancestral Hecha a base de playa, fiesta y un idioma inventado Este brasil primigenio late en el interior de cada nacido en sus latitudes E infectó rápidamente a los portugueses colonizadores con sus zambas y caderas Propagándose por un territorio inmenso y amurallado El brasilero no sufre, espera Si hay mal tiempo, vendrá otro mejor ¿Qué puede salir mal cuando en el peor de los casos te tirás a dormir en un suelo dorado Y en eterno verano térmico tropical? Ese estado de ánimo es la antítesis exacta de la pesadumbre y nostalgia rioplatense Nuestro tango de machos llorones y misoginia nostálgica Narra el compás lento de un destino trágico Imposible de comprender para nuestros alegres y gigantes vecinos El clásico entre naciones se forjó mucho antes de cualquier rivalidad deportiva Es un enfrentamiento espiritual Hoy, desde este estudio, decidimos profundizar las contradicciones Porque hace mucho tiempo que sabemos que de ningún laberinto se sale por arriba, sino por abajo No nos inspira ninguna vocación de confrontación Al contrario, de entendimiento Un entendimiento tan hondo como el que se tiene con esos familiares Que de tanto conocerlos y tanto amarlos, uno no puede sino odiarlos Hoy, las caricias son de Manaos Nunca te canses de soñar Nadie te ve, pero todos te van a escuchar Mucho vigor El pichichi Daniel Scioli Daniel Scioli Al propio Bolsonaro Le dije, viste una cosa Daniel Scioli Que han tenido 50 mil millones de dólares superados en Argentina Daniel Scioli Yo no voy a buscar, comprarte menos Lo que quiero es venderte más Daniel Scioli Y particularmente el tema langostino Y Brasil Mucho vigor Es tan grande Brasil Dale, 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 dale La Genchi del otro lado Hola, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenides Vamos a ponerle risa, ritmo, color a este jueves de pandemia Hasta el jueves donde tenemos la segunda ola acá A este jueves donde tenemos una misión importantísima Hoy, caricias, sobre todo, va a ser un acto de amor Un acto de heroísmo, ¿por qué no? Sí, porque hoy, caricias va a salvar a nuestro hermano Hoy, caricias, salva a Brasil Porque muy lindas las cosas que dijiste en el comienzo, Reborn Las escuchábamos atónitos con Elisa Pero hay que decir algo Yo no estaba atónita No, estabas atónita Yo te vi un toque atónita Estás re atónita Yo la veía Vos la veías No da masa, Elisa Está así, está volando Hay que decir algo La gente del otro lado lo sabe Y si no lo sabe, se lo pregunta constantemente ¿Qué? ¿Que viene con comida ahí? Exactamente Que Brasil está muy mal Brasil, de verdad que está mal A ver, a ver No lo estamos diciendo como regocijándonos de ello No, no, no Todo lo contrario Hay preocupación Hay preocupación Brasil está mal Y hoy, caricias, tiene que salvarlo Esa es la misión Elisa, de hecho Aparte de estar atónita Está, mirá como está vestida Está repensivo Para Elisao Cai, piri Ña 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 Rufiño Un momento Te aseño Un momento Te aseño Yo Rufiño A productor de caricia Obrigado Rufiño Mucho obrigado A ver Vamos a hablar De verdad Va a ser un programa pasado Así como el programa pasado Fue Momentum Este programa va a ser gente hablando en Portuñol Esa va a ser la gracia del día de hoy Sí, sí, sí Momentum y xenofobia son como nuestros fuertes Y que erontofobia No te olvides Que también está bueno A los viejos de Brasil lo vamos a atender hoy también Para que me levanten un poquito ¿Qué? El micrófono El micrófono Ah, mirá y me salió la voz de Liberti El micrófono Tenemos los colores de Brasil Tenemos ropas acorde Estamos tomando teciño Porque de verdad que estamos preocupados Nuestro vecino El más grande El hermano mayor ¿Por qué no? Está en problemas Tiene mucho COVID Tiene muchísimo COVID Tiene problemas políticos también Problemas políticos ni hablar De hecho el 30 de marzo Removieron a los tres jefes militares De las tres armas No renunciaron La renunciaron todos Renunciaron Pero para poner unos nuevos Que automáticamente El 31 de marzo Aniversario del golpe de estado Enviaron una carta Diciendo que había que reivindicar El golpe de estado ¿En serio? Así que a ese nivel están O sea, están Bueno, dicen que Bolsonaro Tiene muy poco poder Que hay un parlamentarismo De hecho Casi Que no gobierna Bolsonaro Como acá decís Digamos Acá hay un presidente fuerte Sí Y un parlamento fuerte también Hay un parlamento Perdón No, no, no O sea, como súper letal Sí, el COVID te mata No sé si te enteras Está bien, pero el COVID Está bien Sí, todo te mata Ya sabes lo que estoy preguntando Ya sabes lo que estoy preguntando La cepa de Manaos Te mata mucho Sí, a vos que tenés Tus buenos ¿Cuántos años? Yo tengo 27 Te agarró 27 Ya está, te mato Escucha La cepa de Manaos Es 70% más contagiosa Que la cepa del coronavirus Starter Pack ¿Cuánto? 70% más contagiosa ¿Qué onda? Vos tenés barbijo Y la cepa de Manaos Dice un barbijo Bueno, va igual Se transmite por Wi-Fi Digamos Directamente Es 5G Sí Es 5G Sí Contagia mucho más Sí Y además Lo que tiene esta Es que ¿Vos sos joven? Antes estabas tranquilo Yo no ¿Vos? ¿Vos? Sos grande Pero calificas como joven Vos antes estabas Con una gripeciña Como decía Bolsonaro Que no por nada Ahora son un cultivo De COVID A cielo abierto Como dijo la OMS La OMS dijo cultivo De COVID A cielo abierto Dio la idea De que era un invernadero De COVID Están creando COVID Exactamente Es una llanura de pastado De COVID-ciños ¿Viste Brasil? Sí Es una cápsula de Petri ¿Ubica la cápsula de Petri En el laboratorio? Sí, muy bien Secundaria, ¿eh? Sí, secundaria Sí, es el cuarto año Le mando un saludo a Silva Mi profesora de físico-química Ese es re cuarto año De secundaria ¿Una cápsula de Petri? Sí Con la forma de Brasil Ah, re privilegiada Y era secundaria Bueno, es la cápsula de Luis, ¿no? Es la cápsula de Luis Petri Exactamente ¿Por qué? Sos una estúpida No, 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 no No empieces con un mal chiste De tus intervenciones ¿Cuánto tardó? Es como los minutos Es el Fue el momento Yo estaba atrás preparándote Y volviste para ello Y volviste para ello Pero siguieron Es el momento más rápido Pero ahora deberíamos cronometrarlo ¿Cuánto tardó en aparecer El primer momento? 14 minutos Para controlarlo, básicamente Porque si no Para potenciarlo Sigamos el caso de Brasil Si vos no controlás Exacto Tus pestes Ahí tenés razón Momentum va a mutar En una cosa Que va a terminar siendo Un programa inescuchable Y yo te lo digo de verdad Ya lo dije la vez pasada Que fue todo un Momentum Vamos a terminar con un meta humor Van a ser Momentums de Momentums No va a ser conectable Vamos a hablar en código Démosle un Momentum Al Momentum Ahí está, Elisa Pero lo da con un Momentum Sí Fíjate que caíste En una trampa En una trampa de doble filo Mata jóvenes, entonces Te lleva al hospital Mata bebés Ya mató un joven Exactamente Tommy Silen nos decía hoy Que mate un joven Igual no significa que mata jóvenes No, no Pero te manda al hospital Vos sos joven Te manda al hospital ¿En serio? Y si te manda al hospital siendo joven Saturás el sistema hospitalario Y los viejos se mueren en su casa Pero yo ya lo sé Cristian Sí, pero antes había menos chances Llevamos un año de esto No hace falta O sea, la gente sabe que está todo en la B Estamos hablando de la cepa managra Bueno, pará Yo sigo a alguien en Twitter Que recomiendo Rodrigo Quiroga Muy bueno Hoy ha sido unos cálculos Unos calculations Unos cálculos matemáticos Que decía A Sí, abuelo de pájaro Sí A Flybert Iba a decir lo mismo Qué programa de mierda que hacemos, boludo A Flybert A Flybert iba a decir Qué programa insoportable Decía Que vos podés rastrear Viste que la cepa de Manaus ya está aquí No por nada vino a Córdoba Te mandamos un saludo a la gente de Córdoba Córdoba tiene Manaus Llegó a Córdoba No hace nada Vamos, Manaus Ahí está Bien Bien Un semi-momentum Rufo le llama a los ready-made Ya están hechos Claro, ya están hechos Bueno, calculó que en unos días Podemos tener 40.000 contagiados Solo de la cepa de Manaus No, no puede ser Porque esto se expande Viene la segunda ola Es muy grave De verdad hay que cuidarse Pero ya no alcanza con el tapabocas Porque la cepa de Manaus Atraviesa Mata tapabocas Es como un piedra, papel o tijera De Exactamente De COVID-sinios Y la piedra La piedra Es la tijera Es la tijera Y vos tenés ahí el tapabocas Y la tijera es la cepa de Manaus Te lo cortas Qué bueno, Eli Qué bueno Elisa, estás Yo estoy muy afilado Sí, sí, sí ¿Te gusta mucho Brasil a vos? A mí Brasil Me gusta Vamos a hablar un poquito de eso Lo cierto es que hay una especie de Bueno, a ver Mutaciones de virus Es lo que sucede Si vos lo dejas reproducirse al virus Y se va Va mutándose Va cambiando de forma Va haciendo Va esquivando Va gambeteando Esto es científico lo que decís Esto es ciencia Verdad Va gambeteando Y Bueno, se va hasta Manaus Digamos En Manaus se originó esta cepa Que recuerden Manaus y los estados del Amazonas Estaban en la B Por esta cepa Mucho más contagiosa Crearon esta cepa Crearon esta cepa Estaban al horno mal Es el más poderoso COVID Manaus En términos de Dragon Ball En términos de Dragon Ball Es el nuevo COVID El Manaus Hasta ahora sí Está también la cepa de Londres Y la de Sudáfrica Sí Que son Qué periodístico este programa Hay mucha info Es que, perdón, perdón Nosotros Vamos a salvar a Brasil Sí Pero también nos tenemos que salvar a nosotros Porque viene la segunda ola Lo tenemos en línea Creplac Ahora vamos a hablar con el viceministro Perfecto Que habla sobre Brasil Hay muchas cepas Entre ellas la de Manaus Muy poderosa la de Manaus Pero tuvieron una hija Con la de Sudáfrica ¿En Brasil también? Y está la cepa de San Pablo ahora Ah O sea, hay una mutante Es mutante directamente Pero boludo, están allá creando un Frankenstein en Brasil Os mutanches Os mutanches du progreso Pero va a salir, perdón En dos mutaciones más Y camina la cepa de Brasil Es un alien Es un alienciño Boludo Hace pobaitos Exactamente El alienciño Haceme un alienciño Hay algo ahí Perdón, perdón Sería muy bueno ver Todo cero Cómo es No, esto es un alienciño Es un enemigo de los brasileños también Es un alienciño Sí, sí, enemigo de la humanidad Perdón, de la humanidad Por eso, alienciño Estamos a dos cepas de alienciño Estamos Alienciño está por nacer Sí Te estoy pensando que me gustaría mucho Me gustaría mucho alienciño Que no solo seas sonido Sino que también seas una imagen Que estés Yo soy una imagen Sí, pero la gente Imagín Perdón, alienciño Alienciño No podría Para mí el personaje alienciño Alienciño Yo creo que alienciño Perdón Lo estoy interpretando Tiene una narrativa En donde él quiere ser Una persona de verdad No quiero ser una persona de verdad Por eso está mutando Medio como pinocho Como pinocho Hay una historia de redención En alienciño Donde él solo quiere ser comprendido Sí Hay una película de Disney De alienciño A mí necesito a mi padre A Pechetto Sí, eso Ahí está Alienciño Busca su identidad Pechetto Que no lo pongan en la parrilla A tu padre Pechetto No, no No, no Viste el tonel No, no, no Se fechó Va con Pechetto ¿Eh? Le damos una vuelta de más, ¿no? Bueno, la vez pasada Pechetto Este programa que es conocido Por tirar a doquines A las personas que trabajan Sí Ahora los vamos a nombrar Sí Muy bien, Cris La vez pasada Fue tiempo récord Del diseño de Falopín Sí Ah, Flor Flor, nuestra compañera animadora Flor Laurenci Animó a Falopín En el transcurso del programa Animó a Falopín ¿Vos me estás sugiriendo Que anime a...? Yo estoy diciendo Que si en una de esas Nuestra compañera Debería, ¿no? Escuchar el programa A mí me gustaría Que sea un virus Con patas Y con muchas patas Con una pata Hace jueguitos Con otra bailazama Y tiene como una ozunga Alguien ciño es espectacular O por ahí tiene algo Como de carnaval carioca No sé Y tiene una casaca Una casaca El pentacampeado también Pensé que Lisa iba a decir A mí me gustaría Que Flor no trabaje Hasta ahora Solo 9 y 20 No, eso ya Por el tema del feminismo Y todo eso, ¿no? No, sí Por el tema de los derechos laborales Los derechos laborales también Que son transversales Pero en ese sentido Está todo bien Pero ya está Ya caricia Funciona en otros términos Y aparte Como todo Una vez que Lo termino De la no ley Vale todo Una vez que aparte Le das acaricia Es un nuevo derecho adquirido Como todo Vos diseñaste a Falopín Un día Y bueno Ahora que te lo buscaste Ahora que te lo enseñó Iba con la mollerita muy corta Fanática del indio Sí Oye Samba Uy, uy, uy Oye ¿Por qué dice Oye? 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 No, ese es el conejo Perdón ¿Qué pasó acá? ¿Qué parecido? ¿Qué parecido al conejo? ¿El conejo de Tavo no sé quién es? ¿Tenés algo? No, nunca lo vi Nunca lo tuve La gente nueva que está escuchando Caricia tampoco Tampoco Y le damos la bienvenida Están en vivo Están en diferido Están en viverido Están en diferivo Estén donde estén Le damos la bienvenida A Caricias Este programa que hoy va a salvar Brasil Y para eso Tenemos Necesitamos La participación de la gente Ahí va Ah, vos estás escuchando este programa No lo estás entendiendo Exacto Pero podés participar Como a través de la consigna Porque si justamente queremos Hermanarnos con Brasil Para detener a Aliencino ¿Sí? Esto acaba de mutar ahora Pero para detener a Aliencino Como el COVID Ya estaba Bolsonaro Para tener que inventar nada más No, pero el verdadero En la película Todos se unen contra Aliencino O sea, en la película Lula y Bolsonaro Combaten a Aliencino ¿Entendés? Es la escena final de Perfecto Es buenísima Es un peliculón Cuestión Si vos también querés detener a Aliencino Sí Tenés que participar culturalmente Al respecto de qué pensás Es Qué es lo que más Odiás ¿No? De ese fabuloso País Que es Brasil Y eso nos va a hermanar Porque Profundizando en nuestras contradicciones Vamos a entendernos Vamos a hermanarnos En la patria grande O sea, estamos haciendo Como una genkidama De cosas que odiamos De Brasil Porque lo amamos Una genkidamiña Una genkidamiña Y si es con la gente Puede ser Genkidamiña Muy bueno, Cris Muy bueno Y funciona al revés también Porque vos lo decías También puede ser Qué es lo que más Amás De ese país de mierda Ah, lo podés Lo invertís Lo que importa es el sentimiento contradictorio Que provoca Sin duda lo provoca Brasil Hermoso es Lo odias Es un país de mierda Sí Y lo amás Y lo amás Y hay algo O sea, a todo argentino Le pasa algo con Brasil No sé si Los brasileños nos odian Sí, nos reodian Sí, sí, sí Iba a tirar una tesis De que les chupaba más un huevo Como que fuese más Como que Para ellos somos Uruguay ¿Entendés? Pero no, nada que ver Hay pica, de verdad Claro Uruguay nos odia Nosotros amamos Uruguay Porque, bueno Eso no pasa con Brasil Brasil a veces nos contes Siente un poco más Pero me parece que nos odia también Yo quiero decir Que Todo periodístico Es tremendo este programa Hay mucha info Son datos igual Pero vos podés participar Vos podés participar 1125809360 Pueden participar Enviando audios Con la consigna Que ya ha dicho el señor Rebord Pero que podemos repetir Que es lo que más odias De ese hermoso país O que es lo que más amás De ese país de mierda Siempre confusas las consignas No, no, es eso Es ese sentimiento amor-odio Que te provoca Brasil Y puede ser Ya que lo dijo Elisa Con el hashtag Vamos Manaos ¿No es cierto? Vamos Manaos Vamos Manaos Hashtag Vamos Manaos Y decí Pensá Brasil Sentí Brasil Salvá Brasil 1125809360 Cuando vos decías Si los brasileños Nos odiaran a nosotros Me acordé De un Yo trabajé vendiendo ropa En una marca de ropa de polo Allá cuando era más chico Entonces Yo vendía ropa de polo Venía los polos Venía las camisas Las chombas En un barrio muy cheto En la casa matriz De esa marca Bien Y venían resulta Contingentes De diferentes lugares del mundo O sea Los taxistas Mucho extranjero Mucho extranjero Traían contingentes Te dejo 18 suizos Y ellos De lo que vendíamos Se llevaban a una comisión ¿Me explico? Sí Venían muchos brasileros Venían muchos brasileros Bien Muy malos ¿Cómo? Malos Sin excepción Qué raro Escuchándote con categoría Malo Malos Malos O sea Mala gente Gente que prefería el mal Al bien No gente No, no pará Pessoas 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 Que, o sea Entre la dicotomía mal-bien Eligen el mal Eligen el mal No entre ellos Sino con Quien vendía la ropa En este caso yo Entonces, ¿cómo era el tema? Entraban Vos ya los veías venir Y decías A Genchi entró A Genchi entró Vos los veías y decían Uh, Pessoas Un grupo de brasileros Decías Vos estabas con tus compañeros Y nadie lo quería atender Porque esto es un sentimiento unánime Yo creo que debe pasar lo mismo Viste los argentinos que van al exterior Que son lo peor Ya, son lo peor de lo peor Dicen que gritamos Pero vos nunca fuiste al exterior Sí, pero no ese perfil Cuando uno habla del argentino En tercera persona Es el argentino molesto Elisa Es grasa, careta Que tira las cosas Le chupa un huevo Y las Pessoas ¿Cómo son? Y las Pessoas Sí Entraban Te trataban mal ¿Te trataban mal? Gritando Gritando Mala onda Entre ellos todo bien Ahora se dirigían a uno Que estaba generando plus valor Para poder comer Nada más Y decían Pásame ¿Qué te pasa? Pásame No sé, no sé Pero estoy cautivado Por la historia de Pessoa Dice plus valor para odiar Para legitimar su odio Vos lo pasabas El polo No lo entraba Se lo pasabas No, lo tiraban así Lo tiraban Lo dejaban tirado ahí Están locos Se probaban tres talles Todo tirado Pásame otro Ni gracia Nada Se ponían las camisas Las camisetas de equipos Que tenían parches Y todos se probaban una No, esta es una mierda No, no Todo mal Entendé todo mala onda Después ¿Cuánto sale? No, muy caro Quiero menos Ah, regateando Regateando Pero con mala onda Esta columna de Cristian Odiando No sé, no sé Pero estoy participando Por la consigna Este es mi gran bazar Que te regate Es el guardiando Brasil ¿Puede ser una pregunta? No, no, no A los Los giteros No Brasil Lo dijiste con mucha convicción Todos los brasileros Sin excepción No puede ser Pará Pará Quiero que la gente participe De esto Pesoas Mande sus experiencias Con Pesoas Yo quiero decir Pero con Pesoas Comprando El brasilero que viene acá De mucha guita Nuevo rico A venir a comprar Y a bastardear a argentinos Y venir a comprar Porque es más barato ¿Odiás a Brasil? Sí No, Brasil no Sí Los brasileros A la gente de adentro No, no, no A toda la gente no aparte Hay brasileros recopados Re buena onda Tuve un amigo brasileiro Re buena onda de verdad Pero los que entraban A ese local Tal vez por la marca Porque era muy elitista Esto es kriptonista Muy elitista Toda la progresía Caída a pedazos Te estamos encontrando Unas hilachas Cris Unas hilachas Lo mismo con los chitos De acá Que van a otro lado No Mala gente Mala gente Pero todo lo brasileño Eli, vos tenés experiencia Brasil? Sí, como persona Que ha trabajado mucho De Camarera Sí El conflicto este Ratiñas Muy ratiñas Ratiñas Muy turratiñas Especismo Fenofobia Todo O que asino O pesas ratiñas A pesas que manja queso O sea, odian Brasil Yo no odio Brasil Pero nadie odia Brasil Estamos hablando de casos No No, estás seguro El idioma no me gusta mucho tampoco Es cierto No, a nadie le gusta No, a nadie le gusta Acaba de saltar Que Cristian odia Brasil En este programa No, no, no Odio Brasil Odio a los chitos de Brasil Yo creo que tengo buenas experiencias Con Brasil Felicidad Bienestar Gente desenvuelta Yo fui a Brasil Sí Y Esa gente alegre Feliz O sea Lo que más Si se quiere Lo que me molesta Lo que amo odio de Brasil Es en Amodio Amodio En esa faceta deportiva El chat tan nombrado Por mí En modo carioca Viste ese momento Donde estás jugando No se han nombrado por mí Nombrado por mí No se autocita mucho Estoy citándome Estoy citándome Como siempre digo yo Como siempre digo yo El modo carioca Cuando estás jugando Con un equipo brasileño Y vos sabés que empiezan a tirar Taco, Rabona Se viene La hecatombe El infierno carioca Viste Entonces ese momento Es tipo No hay nada que hacer Cuando vos los ves así liberados Es tipo bueno El otro día vi un video En una página De Instagram Impresionante Los jueguitos que hacían Te dan ganas de llorar Decir Está bien Porque cuando conectan Cuando conectan En esa felicidad psicótica A lo mejor podemos tener Un punto de encuentro Contra Alemania ¿No? Sí puede ser Cada uno festejó tanto La derrota del otro Contra Alemania Claro que ya no hay vuelta No sé si hay punto de contacto No hay punto de encuentro 1125809360 A Genchi A Genchi Que está en vivo Que se tiene que suscribir Que no son Pessoas No, no son Pessoas Son a Genchi Que se tienen que suscribir Para que podamos seguir haciendo Este hermoso y maravilloso programa Tanto al Destape Como a nuestro canal Hermoso canal Va a estar participando Por Combo Manaos Un Combo Manaos Te damos la cepa De Manaos en un tupper Era rechoto de premio No No El Combo Manaos De Verde Cojón Volvió Verde Cojón Volvió Verde Cojón Verde Cojón Verde Cojín Verde Cojón Verde Conejo Verde Cojizao Verde Cojizao Aroma del Caribe Así que Aromachica Arroba Verdeco Home Arroba Verdeco Home Y pueden participar por ese premio 1125809360 Hoy, Caricias Salva Brasil, pero antes Tenemos que nombrar Al gran equipo que va a salvar A ese gran país ¿Cuál es ese equipo? El equipo de Caricias que dice así Equipao El equipao ¿Yo tengo que comenzar? Comenzó yo En animación, ahora mismo trabajando Florencia, Laurence No sabemos ¿Cómo que me está escuchando? El diseño Aprovechado Mais arroba ¿De dónde? ¿De Japón? Ahí punto de contacto En producción Juan Rufo Ah, no dijo mucho Y no dice que va a decir Despección Producción En... O dispositivo eletrónico O dispositivo eletrónico Transmitiendo esto Transmisión El armenio Sin un brazo ¿Por qué tuvo un accidente jugando el basquetbol? Ah El armenio Tomy Cisleão Ah, musicalización Aprovechado Aprovechado especialmente Y Y ¿Cómo se dice? El señor Cristian Ciminelli Lo dijo Lo dijo Se celebra Es un buen programa Es un buen augurio Hoy se salva Brasil Teo Black Yo Yo ¡Chau!